hola gente, hola people, hola familia, hola bros, hola pampas, hola ñeris, hola audiencia bueno, basta, les voy a contar, que onda, estaba durmiendo a la siesta, flaco, alta siesta me dormí y poní a la una, salí del colegio, llegué a mi casa, comí y me dormí, literal fue así me encantó, encima llovía, increíble, a las 6 y algo, 6 y 20 por ahí, me viene y me despierta mi hermano, entra a mi habitación y me dice, luz, son las 6 y 20, dale, despertate yo en mi mente dije, ay no, para afuera, dije la puta madre, tengo que ir al colegio, guacho la puta madre, dije, pará boludo, no es sábado, porque hoy es viernes, entonces yo flashé que la había seguido de largo, nada, la más ridícula, la más pelotuda, me estoy cargando de calor boludo, bueno, nada, está Ricky, ah, por qué ponía Ricky, vieron que los youtubers les suelen poner nombre a los granos, nunca entendí el por qué, pero bueno, vamos a ser una youtuber, le vamos a poner nombre a mi grano, comenten un nombre para mi granito bueno, nada, eso, qué les importa mi siesta, boludo, bueno, nada, no importa, el tema es que hoy, en el colegio, estamos ahí en el recreo, disfrutando, y vi una amiga vegetariana, tenía que almorzar, y como en el colegio es todo pura carne, vacas y cerdos, la flaca se pide papas fritas, tipo, lo más sencillo que hay en la vida, bueno, papas fritas, y nada, yo vi y dije, no, estas papas, bueno, nada, tenemos acá las papas, me acompañan a vivir esta bella aventura, ay, qué paja, porque ahora tengo que sacar esto, viste, y toda la bola de y del influencer, viste, y todo eso, vamos a lavar la papa, las papas hay que lavarlas bien, porque vieron que la papa es un tubérculo, creo que sí, no sé, no tengo ni puta idea, se tienen que limpiar, toda la mierda, y abajo de la tierra, decían que esa desboló del verdulero, qué hizo con estas papas, no sé, pero tal vez esto en lugares externos y yo acá la estoy tocando, así que a desinfectar, mejor prevenir que curar, primer papa, ahorré, ¿saben qué me acordé? Yo tenía un compañero que la primera vez le decíamos papa, ¿por qué le decían papas? Nada, le decíamos papa al chamón y me acuerdo que un día llegó recaliente al colegio y dijo, no me digas más papa porque mi papá es policía y los va a meter presos, me re acuerdo, obviamente a todo el mundo le chupó un huevo y al día de hoy le seguimos diciendo papa, y después la chica que le decíamos papa, una vez con Ari, boludo, estábamos en el recreo y vimos una pinita que todos los putos recreos se compraban papas fritas, era como que la veías, ella tenía pegado en la mano un paquete de papas fritas, como no la conocíamos tipo de nombre, le decíamos papa y era papa y para nosotros siempre fue papa, nada, me encantó la historia de papa, de los papas, del papa francisco, bueno, mientras que tenemos las papas y tenemos el asunto acá preparado, vamos a tener que tirar el aceite, miren, yo tengo acá, la cosa esta, no tengo ni puta idea como se llama, meter el aceite, una cantidad controlada pero adecuada, con paciencia, dedicación y entusiasmo, vamos, ahora el siguiente paso sería pelar la papa para él, porque les tengo que contar una historieta de boludo y estaba sin clase y dije no, te acordás? el historieta de miren mi pelapapa calidad de lo bueno ay, forro que se prende la cosa esta boludo esto creo que pasó hace 2, 3 años, yo me estaba yendo de viaje, un día de semana fue entonces yo me acuerdo que volví del colegio, me terminé de preparar todo, que se yo, y nos íbamos porque viste que en el aeropuerto tenés que estar como 20.000 horas antes, no sé, para hacer los trámites, el papeleo, para hacer una documentación y yo estaba, boludo, la emoción de viajar, ¿entendés? yo estaba re emocionada, re contenta y llegó un momento de subirnos al avión y yo, boludo, tengo algo, no sé, es como que me da miedo, pero sé que no va a pasar nada, pero me da miedo igual, es como que digo no boludo, no me va a pasar justo a mí, alguna vez se va a caer en la vida, no creo que sea justo el mío, pero como que a veces que la dudo, digo, ¿por qué no va a ser el mío? tipo, ¿alguien le tiene que pasar? puedo ser yo, ¿entendés? y nada, y ahí tipo me agarra la paranoia y empiezo a gritar, a saltar y me quiero tirar del avión, boludo, la gente que se duerme antes de que salga el vuelo, te estás matando, te estás suicidando, porque encima yo estaba ahí, cuando sale el vuelo yo dije, ah, listo, pasaron los primeros 15 minutos y estoy viva, jaja, no, lulu, y ahí tipo ya me puse a escuchar música, a mirar una serie, no sé qué poronga me puse a hacer, yo ya estaba distraída, yo ya estaba pensando en otra cosa, pensando en el viaje lindo que iba a hacer, iba a disfrutar, iba a ser turista, y estaba todo perfecto, hasta que en un momento yo estaba con auriculares, ¿viste? 8, no, 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 estaba así tranquila y de repente empecé, y dije, acá algo está sucediendo, hago así, y escucho, flaco griterío, yo dije, ok, ¿dónde estoy? encima dice que era video, no sé, era puro silencio, tipo, nadie se pone a gritar, y no, acá era todo lo contrario, boludo, acá era grito, ah, grito, viene, yo estaba sentada con mi hermano, ¿vieron? me puse a buscar a mi mamá, tipo, ¿dónde poronga está mi vieja acá? así me despido, nada, cuando me puse a investigar qué estaba pasando, a un señor le había agarrado un paro, o sea, no sé qué poronga le había pasado, no sé qué le pasó, que la esposa empezó a gritar, tipo, ah, un doctor, un doctor flaco, estamos en el cielo el cagazo que yo tenía en ese momento casualidades de la vida el que estaba sentado atrás mío, era un doctor pero era un viejardo, más jubilado, boludo yo dije, señor, ¿usted se acuerda algo de todo lo que estudió? y, nada, el viejardo un capo, igual había más doctores, creo que había dos más justo en el avión, y yo estaba desesperada yo un poco más le decía, flaca, no hay doctor, tiralo tiralo por ahí, que siga el vuelo, boludo estábamos, tipo, arriba de Brasil, o sea, ya estábamos lejos estábamos todo el avión, tipo, así y yo así, cuando se crees tipo, yo me lo saqué de la oreja y me quedé así y me acuerdo, pobre señor, boludo y pobre la esposa, Dios, la desesperación del momento lo tiraron al piso, ¿entendés? porque me parece que había empezado a convulsionar, y encima yo yo en un momento me puse a putear a la gente ¿se pueden sentar? ¿qué empecé yo? porque bueno, la gente estaba corriendo ¿no? se va a caer el avión, la puta que te parió ¿se podés sentar? había gente filmando, boludo a ver, pasa bastante había gente que se paraba así y empezaba a filmar tipo, en el celular, la situación no, yo estaba rasosada, estaba puteando a medio avión un poco más, iba el pilote y le decía, flaco, acelerame el trámite, quiero llegar, te quiero bajar de acá, pero imagínense que todo esto fue en el aire y en un momento, se escucha en el micrófono ese de mierda que tiene el avión, se escucha que dicen, por inconvenientes de no sé qué mierda, que no sé qué poronga, que no sé qué carajos, hay que volver fue así, ¿a dónde? y volvimos, boludo tipo, habíamos hecho como dos horas de vuelo pasó esto, y volvimos a Buenos Aires, y volví a mi casa y en un momento, estábamos aterrizando en Buenos Aires y mi hermano se despierta, digo, mi hermano fue el único de todo el vuelo, creo que estaba dormido, boludo estábamos aterrizando y se despierta, y dice boludo, ya llegamos yo le dije, ah, nene, yo estuve por morir como 10 veces y vos ni te diste cuenta, y nada, le conté todo yo estaba re ilusionada que mía de viaje, que qué sé yo y esa noche, durmiendo en mi cama y bueno, nada, tipo, al otro día nos fuimos y ahí sí, fue mirá esa rapidez con la que te corto de las papas meto todo me dan un cagazo uy, qué rico es que no las tengo que tirar así, me parece ah, qué fracasada que soy esto que tirara así ay, chota meto todas me está saliendo mucho humo ay, no, mirá si hay todo humo y me agarró un cagazo encima, mi hermano me dijo cuidado, cuidado creo que me fue el carajo y les metí muchísimas papas tipo, muchísimas bueno, vamos a buscar vengan conmigo, compáñenme en esta aventura bueno, acá tenemos un platito con el cual lo vamos a dejar acá y ahora, con una ayuda muy importante y necesaria de nuestro papel de cocina este papel va a absorber todo, tipo, el exceso de aceite que tengamos entonces es muy necesario utilizarlo eeeh 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 eeeh, tengo miedo tengo miedo de fijarme eeeh no sé cómo mezclar encontré esto no, no tuvo resultado bueno, imagino que tiene que estar más tiempo, ¿no? no sé yo la verdad cuando tengo ni puta idea cómo hacer funcionar mi producto cocino nada más para los videos igual aviso, ¿eh? porque mirá acá sacando el humor ay, la puta que me parió yo nada más quería comer o sea, era mucho más fácil no sé, boludo ay, boludo ¿por qué tanto humo? ¿es normal? yo me abrí el canal, boludo, en agosto del año pasado tenía moco después, bueno, pasaron las fiestas, asaron conmigo teniendo moco pasó el verano y el verano yo sonándomelo moco ah, mi cumpleaños cumplí 16 divino, hermoso, y yo ahí sonándomelo moco los vlogs en el colegio, todo, y yo sonándomelo moco pasó de vuelta, tipo invierno y todo eso y yo seguía sonándomelo moco llegó la primavera, llegaron las papas fritas y yo iba sonándomelo moco boludo, imbancable, insoportable ¿chequeamos? chequea mis papas le cuento tu story time al joder es que están pegadas, boludo a ver nadie me avisó, guacho, se me pegaron las papas no te las puedo pegar ay, no me avisaron que las papas se pegaban bueno, pero pará, eo y si las divido, tipo, las pongo un ratito esto ya es cualquier cosa pero bueno, así se aprende yo ya, ahora me di cuenta que puse muchas juntas pongan de menos cantidad y nada, eso guacho, luligea muerto están un poquito doraditas ahora sí vamos a comparar miren estas o sea, mira esto y mira esto mira, ahí se ven las dos y están los dos era cantante de ópera de repente bueno, me parece que ya estamos que salga toda la mierda me bancan ahí eo eo muy bueno ¿saben lo que me falta a esto? la caipzu ay, no, no, no vamos a agarrar una buena papa a ver esta me gusta, muy rico no sé ustedes mi objetivo del video terminó entonces me voy a ver videos de YouTube comiendo papa frita nos vemos si les gustó esta idea suscríbanse denle al comenten lo que quieran lo que tengan ganas lo que se salen del culito miren, me visitan a Kukola, gente nos vemos